¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo unboxing ¿Cómo decirlo? Porque esto no es caja, esto es una bolsa Pero bueno, adentro viene una caja Este par está recién, recién, recién llegado del sitio de Adidas MX Un poco tarde la verdad porque lo pedí la semana pasada Y apenas después de este largo puente ha llegado Pero creo que la espera pues va a valer la pena Este es un par muy especial porque pues obviamente está vinculado a la cultura mexicana Y ahorita vamos a sacarlo de la bolsita Y ahorita regresamos para verlo más a detalle Y pues bueno, ya lo hemos sacado de la bolsa Aquí tenemos ese Adidas mexicana En honor a la cultura mexicana Ese tenis he leído varias fuentes sobre su creación en los 70's Y la verdad es que no tengo idea cuál sea la más adecuada He leído que por ejemplo Este tenis fue un homenaje creado por Adidas a México En los Juegos Olímpicos de 1968 Pero la verdad es que también he leído Por otra parte que este modelo Es un homenaje hecho a México Durante la Copa del Mundo de 1970 Entonces no sé realmente cuál versión sea la correcta Y la que dice que es la versión de 1968 Dice que era el zapato oficial de las Olimpiadas de ese año Entonces la verdad es que obviamente yo no soy un erudito en el tema Y lo sé todo solamente pues me pongo al de en internet cuando me llega un par Para pues brindarles a ustedes pues la mejor información posible sobre el par A mí me parece más bien que es del año de 1968 Porque este zapato parece un zapato como De esos que usaban para hacer este Para vestir a los equipos olímpicos Como el Munchen por ejemplo O como el Gazelle ¿no? En su momento entonces De hecho este modelo es un derivado del Adidas Gazelle Y vamos a sacarlo de la cajita sin tanto preámbulo Vamos a ver qué viene aquí Pues aquí tenemos esto Esta belleza de par Que para mí es uno de los pares que había estado esperando este año Uff miren esta belleza de tenis Ahorita lo vamos a describir a detalle Trae unas laces de regalo Para mí es una belleza de tenis La verdad es que está muy bonito Aquí tenemos que dice Adidas mexicana Ahorita lo vamos a ver más a detalle Voy a sacar los dos de la cajita Más esta chulada de tenis Vamos a ponerlos por aquí Y vamos a empezar con la reseña Lo que he leído les digo es que este par Es un homenaje a la cultura mexicana No sé si es un tenis Que fue utilizado por el equipo olímpico En el año de 1968 O si es un tenis lanzado por el mundial Realizado en México en el año de 1970 Lo que sí sea sin ser cierta Es que es un modelo derivado de la Adidas Gazelle Esta es la puntera en T Está un poco corta A diferencia de los Gazelle Que son un poquito más largos Todo es una gamusa muy muy premium Tenemos en el panel lateral exterior Estas tres tiras que sí son cuero Estas sí se ve que sean piel Porque mucha gente dice que no son piel Estos se ven bastante bastante premium La verdad Bastante bastante bien hechos Los cortes se ven pues muy bien No se ven como Luego se ven algunos mal cortados Tenemos tres tiras de piel negras Que se superponen al panel De gamusa Y exterior Tenemos este corte aquí Muy típico del soporte De varios modelos de Adidas Tenemos que dice aquí La Adidas mexicana En dorado Se ve glorioso Hermoso La verdad es que el color en vivo Es mucho mejor que en fotos Tenemos en la parte de atrás La talonera En color negro Piel en color negro Que también recubre la parte de adentro Del collar De la talonera Tenemos este corte Que divide los paneles Exterior e interior Y vamos al panel Este Interior Donde vemos otra vez Ese corte de soporte Que acompaña Justo hasta donde están Los eyelets Que ahorita vamos a verlos Tenemos otra vez Las tres tiras En color negro Que son Que no son mates Siendo como que Reflejan un poquito Como acharoladas Eso me gusta bastante Igual que en la parte de atrás De la talonera Tiene ese mismo detalle Como de charolcito No sé Muy 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 bien hecho Y volvemos a la parte De la puntera Donde vemos el corte Entre una vez más Ahora si nos vamos a detener En la parte De los eyelets O de los amarracordones Donde vemos que vienen En un contraste Las agujetas en color negro En una lengüeta De color Pues amarillo igual O mostaza No es como mostaza Amarillo Un color así Como entre Café Amarillo Digo mostazón No tenemos branding Porque este modelo Tiene dos variantes Que he visto en internet Que voy a poner fotos por ahí Donde la versión original Original El OG de 1970 Que vienen los catálogos Vintage No trae branding Pero otra versión Dicen que Por cuestiones Pues económicas Para ahorrarse más lana Cambiaron esta lengüeta De piel Por una de plástico En donde Venía el branding De ellas en color azul Entonces por eso Podemos ver En las versiones vintage Fotos de este mismo modelo Sin el branding Que sería el OG De los 70's Y en revisiones Posteriores Vemos que tienen El branding En color azul En la lengüeta Pero ya la lengüeta No es de piel Sino es de plástico Y por lo que he leído Es por cuestiones Pues para ahorrar Obviamente piel Y ahorrarse un dinerito Hay adidas Tenemos también Las estas cortes Aquí de sierritas Les digo yo Que acompañan Todo la parte De los amarracordones Tenemos como les digo La lengüeta Es de engamusa Igual que el zapato Tenemos en la parte Interior Este recubrimiento Aquí de Después como De una esponjita ¿No? Para hacerlos más cómodos Para que no lastimen Tenemos ahí los números Tenemos la plantilla Del monograma Ahí en adidas Este recubrimiento Es piel Tenemos aquí también Una capita Que aísla la gamusa No es la gamusa Que es aterciopelada Pero es una gamusa Bastante bien Se ve que es una piel Bastante premium Y tenemos la parte De la media suela O el midsole Como le dicen Los gringos Los ingleses Se los tenemos En color blanco Que mucha gente Se queja de que tiene Suela de color blanco Pero así es el modelo Original O sea Querían que fuera suela negra Pero pues no es Una adidas jamaica Tampoco O sea Si quieren una adidas jamaica Pues cómprense una adidas jamaica Este es un modelo Que se llama mexicana Adidas mexicana Este modelo original Siempre vino con suela De goma blanca O sea Nunca ha tenido suela De goma De otro color Que no sea blanco Entonces si le hubiéramos Cambiado la suela Pues no sería el modelo original Y la verdad es que Este tenis también Ha sido bastante codiciado Por coleccionistas Porque no se había reeditado Desde hace muchísimos años Entonces esta es la primera Reedición Que se hace en añales Y la verdad es que yo Veo la ejecución Perfecta O sea No, no, no No les puedo decir otra cosa No porque sea un mexicano Pero Ni porque esté emocionado Porque creo que se nota Que estoy emocionado Al hacer este Este unboxing Sino que Está muy bien hecho Y está muy bien logrado Como les digo La media suela Y el outsole goma Que nos recuerda Pues muchísimo A los adidas gazelle Esta suela es de los adidas gazelle Entonces esta suela Pues es la La misma De esos tenis Y como les digo Ese zapato Pues viene derivado De De ese modelo ¿No? De las adidas gazelle También he dicho Que este modelo Pues es un parteaguas En lo que vino a ser También la onda De después De los zapatos Que se hicieron Para vestir a los atletas En las olimpiadas Y también en el streetwear Fue muy popular este tenis Entonces por eso Es que es importante Y la verdad es que Me da mucho gusto Que México haya tenido Como pues la primicia A nivel mundial De que pues haya salido Antes que en ninguna Otra parte del mundo Como les digo Tiene unas agujetas De regalo En color amarillo Y pues obviamente Nos hace también Recordar mucho A un modelo clásico De adidas Llamado Adidas Jamaica De esa Island Series Muy famosa Nada más que el Jamaica Tiene la suela En color negro La verdad es que Pues como les digo En construcción Tremendamente Un 10 de 10 No he visto ningún detalle Es decir También el zapato No es tan barato Como otros Pero creo que lo vale Vale la pena No veo también detalles De pegamento Hasta ahorita No he visto nada Que diga yo Que chafa Pero pues Obviamente Como les digo Se ha filtrado En la página De Adidas México Supuestamente estaba Planeado para ser lanzado En el verano De este año Pero pues no sé Si se va a adelantar A nivel mundial La verdad es que Le doy un 10 de 10 Y lo quise hacer rápido Para poder subirlo Para pues para que Ustedes lo puedan ver Si lo quieren comprar Todavía hay muchos números La verdad estoy muy contento Por este par Estoy muy feliz Y por ahí voy a dejar Unas tomitas De un non-fit Para que vean Más o menos Cómo se ven ya Estas hermosuras En los pies Yo les mando Un abrazo muy fuerte Cuídense mucho Espero pues Volver a verlos pronto Nos vemos en la próxima Chao Bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.